La castaña desapareció hace años Estoy empezando a flipar con grupos que ya están más vendidos que tu vida Mira, la evolución que tú me planteas no me camela No le dedicaré un tema a un tonto cuando muera Por ser ídolo de necios, compra mierda, chupadores de MTV me la pela Succionas todo lo que ves, cruzas el valle de internet Y lo aprovechas mal, estúpido Busca la tralla fuera de España, salvo excepciones El rap mundial reducido a un país y a miles de microfocos desconectados entre sí Nunca llegaremos a la auténtica derivada, sí Tú la pescas y a mí no me importa Y me la parto cuando te aparto de este corte en el primer cuarto La felicidad de tu rastro cuando escuchas el nuevo single de Cisco Nos aleja y tu capacidad pa' juzgar equivale pa' mí a un Cisco de pal en un disco de edad Caca fácilmente limpiable con un compás de calidad Me da que tu edad es ficticia O estás mintiendo, te han vendido el pavo podrido para los primos No te enteras que hace ya una década entera que estaba la pantera en furia Ahora está vieja y chocha, dicen que se lo gastó todo el joyas y pollas Todavía algún capullo va y lo apoya Si está de puta madre dice, si quieres pasta vale Tengo un colega que se sale, haciendo bases a los Timbaland No hagas cualquier basurilla, son gladillas de rastillos, no es pan inglés, no maquetas Pasa más de tal ego, no más temas pa' chiquillos memo Adolescencia se murió con ignorancia, se fueron las dos a base de descargas mentales Saliéndome de tus cabales, volé por encima tuyo en carnavales Con mi facilidad de abstracción en fiestas demasiado carnales Es lo que pasa Pasa de mí si quieres tratar de esnifarte mi traca De un simple tiro no es la música de moda Trágate tu anhel y sus tiritas Y las pelis pa' niñatos de típicos rappers como nada Solo aportan monedas a nómadas musicales No me tomen el pelo, hijos de puta Advertir ego, seguir cosiendo mis retales Librarme de todos tus males, antirrítmicos totales Y no hablo el pi, sino lo malo Si tú ves uno de esos medio muertos, pues remátalo Remátalo ¿Dónde vas, gallo, Kiriko? ¿Dónde vas, gallo, Kiriko? ¿Dónde vas, gallo, Kiriko? ¿Dónde vas, gallo, Kiriko?